Ahorita nos vamos a complacer con música inmortal de todos los géneros Vámonos con más música y estudiarse más o menos así A ver, ¿cómo está toda esa gente bailadora? ¿Y dónde está la pestejada? ¡Muy lo saboteado, compadre! ¡Muy lo saboteado! ¡Muy lo saboteado! ¡Muy lo saboteado, compadre! ¡Muy lo saboteado, compadre! ¡Muy lo saboteado! ¡Muy lo saboteado, compadre! 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 y 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